Hola, soy Pedro Pigrano, soy uno de los creadores de 31 Minutos y aquí estamos con todo el equipo en Tengo un Sueño, donde vamos a ver como los semilleros de niños de todo el país se han preparado todo el año para actuar y van a tocar algunas canciones nuestras y nosotros los vamos a acompañar, va a ser algo único. Nunca hemos hecho algo así, así que estamos todos emocionados de hacerlo. Y espero que los niños también se incentiven con esto y se inspiren, porque precisamente se llama Tengo un Sueño esto y nosotros somos gente que hemos logrado cumplir algunos de nuestros sueños, los que no los vamos a cumplir esperamos y esperamos que todos cumplan algunos de sus sueños, los mejores ojalá, y no las pesadillas. Los invito también a todo el mundo, al público en general, a que se va a transmitir esto Tengo un Sueño. Se va a transmitir a las 7 de la tarde, hoy mismo, en el Canal 22, y van a poder ver en vivo a 31 Minutos y miles de niños actuando por ustedes. Gracias. 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 Gracias.